y para quien le gusta el boxeo o no lo sigue habitualmente pero está en Mar del Plata este fin de semana es una buena oportunidad para colaborar con una causa benéfica y ver un poco de boxeo exhibición con grandes figuras del mundo del boxeo y también con gente famosa se va a hacer box solidario es una buena oportunidad para colaborar con una causa benéfica y ver un poco de boxeo exhibición con grandes figuras del mundo del boxeo y también con gente famosa se va a hacer box solidario bueno, se viene un box solidario este fin de semana y uno de los participantes va a ser Martín Cossi te vas a poner los guantes para competir contra un rival entrenado un rival verdaderamente a tu altura bueno, se viene un box solidario este fin de semana te vas a poner los guantes no para competir contra un rival entrenado un rival verdaderamente a tu altura si no contra Pato Balbán que lo queremos mucho pero no está más para pelear como principal efecto ayudar sí yo creo que eso es lo que lo hace importante a esto claro que sí y al punto de que grandes figuras se fueron acercando se fueron arrimando creo que ellos hacen todavía mucho más grande lo que en algún comienzo con Pato pensamos en hacer a beneficio qué sé yo de repente teníamos a Maravilla Martínez queriéndose medir con Luciano Castro y viceversa de repente teníamos a las dos grandes campeonas mundiales que tiene Argentina que son Jessica Bob y la Pantera Farías entonces bueno creo que se hizo algo realmente muy grande muy lindo y qué mejor que sea en la costa elegida desde hace ya muchísimos años por todos los argentinos claro que sí claro que sí esto va a ser el domingo a las seis de la tarde bien digo en la playa Las Toscas en Mar del Plata un fin de semana como hablábamos recién donde Mar del Plata va a recibir gran caudal de gente como suele suceder en cada fin de semana de enero así que me imagino que muchos se van a acercar ahí ya desde tempranito para verlos a ustedes buen momento para ayudar como vos decías principal causa de todo este evento pero también ver a figuras del mundo del boxeo y del mundo del espectáculo juntas es un lindo momento llamativo como dijo como dijo el principito Koshi que está hablando con nosotros él se va a enfrentar a Pato Balbán en este desafío solidario y por otro lado va a estar Sergio Maravilla Martínez versus Luciano Castro todos bueno a Pato no lo tenían tan cerca del boxeo pero sí obviamente a Luciano Castro todo arrancó con un videíto que subió Pato Balbán a las redes sí con Pato Balbán bueno nos une una amistad y para que te des una idea cuando él empezó Pato bajó como 50 kilos de febrero del 2017 a diciembre ¿no? sí lo vi recién en el videíto ese me sorprendió está muy muy flaco otro estuvo en cuestión de peso y demás bueno cuando él arranca ya en este proyecto de bajar de peso de bajar todos esos kilos que tenía además me parece que fue un poquito más de 50 kilos no tengo ¿en serio? ¿tanto? sí 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 muchísimo creo que fue de creo que estaba en 140 y ahora está pesando 86 kilos una locura sí sí gracias a Dios pudo hacerlo y bueno me llamó en febrero te digo no suena una amistad y me llamó en febrero para que le recomiende un profe para hacer boxeo recreativo le recomendó un amigo Silvio Rotella que le quedaba cómodo le quedaba cerca de su casa el gimnasio que es un chico que fue boxeador que compitió pero también que se dedica mucho al boxeo recreativo así que que nada comenzó a bajar de peso comenzó a conocer el boxeo no desde el lado del que mira sino del lado del que transpira y eso está realmente muy bueno porque te hace conocer el deporte desde otro lado y se fue se fue enamorando fue fue conociendo también gente sumergida en el deporte y bueno este en algún comienzo pensamos en hacer algo y se fue fue saliendo esto y bueno lo cierto es que también este yo en el mundo de boxeo y Pato en el mundo de los medios este tenemos muchos conocidos así que fue todo tomando tomando forma y y creo creo que se está haciendo una pelota que nosotros no imaginábamos pero ni de casualidad que que se vaya a ser tan grande no que se que se iba a ser tan grande la verdad que que en Mar del Plata yo aún estoy aquí yo aún estoy en Buenos Aires este la verdad que 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 en Mar del Plata me llegan muchos comentarios de gente amiga que que vive en Mar del Plata que que están todos con ese evento que están todos a fondo con eso así que así que va a salir muy bien como cada cosa que que no se planea eh la repercusión y termina explotando da el doble de satisfacción igual te digo Martín que saliste ganando ¿por qué te toca enfrentarte a Pato Galván? porque si te toca a un Luciano Castro el muchacho chiquitito es complicado un brazo de de Luciano es como mi cintura más o menos este no 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 es algo que que vamos a hacer un lindo show vamos a hacer un lindo espectáculo lo principal es que que la gente se divierta que la gente la pase bien este también están las chicas también están este bueno te decía la Tuti y la Pantera que van a hacer entre ellas que creo que va a ser de todo lo más profesional ¿verdad? porque ellas son las dos boxeadoras profesionales porque son las dos este boxeadoras que 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 compiten en alto rendimiento en el mundo entonces es como que va a ser el momento real boxístico de la noche el resto es todo show ¿no? exhibición claro el resto son todo sí no ni siquiera exhibición porque las exhibiciones se hacen por lo general entre los boxeadores este va a ser pero ponele una manito a Pato por más que sea tu amigo una manito colocable no no a ver a ver este yo estuve estuve guanteando con él en estos días y demás y está está muy bien Pato está muy bien está este está metiendo bien las manos está haciendo las cosas bien pero este no hay que 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 engañar al público de que es un show claro está claro es un show pero una manito una manito sí no 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 está muy bien está muy bien Pato este vamos a hacer también en lo que es la previa el el festival va a ir todo festival mirá le doy todavía nombre de festival boxístico el evento este va a ir va a ir televisado por por América no en vivo se va a pasar la semana siguiente se va a hacer una edición de lo que de lo que fue Salipa este que es el nombre que lleva el evento Salipa que es París al revés pero a su vez también es A de Zapatillas Lide Libros y Pá de Pañales que son las cosas que vamos a exigir que son las cosas que vamos a canjear por este las entradas ahí ahí al lado del rin no al borde después seguramente como es al aire libre este la gente se puede ir y se puede parar en cualquier lado sabemos como son los eventos públicos los eventos al aire libre y Mar del Plata ¿no? sí este pero pero bueno la gente que quiera estar ahí que quiera este incluso poder sacarse una foto con Maravilla con Luciano Castro y demás este va a estar ahí y con vos también principito con vos también estamos hablando con Martín el principito Koshi ojalá que les vaya muy bien en este evento que sea el puntapié inicial de algo que puedan seguir haciendo en el tiempo que les dé placer lo que está bueno justamente es que este no se hacen mucho este actos este benéficos desde otros deportes que no sean el fútbol de verdad o el tenis a veces también o el tenis claro también pero bueno en este caso nosotros creo que el boxeo es uno de los deportes más populares de Argentina de todos los tiempos y poder hacer algo benéfico y sinceramente ser parte la verdad que me enorgullece mucho porque el boxeo me ha dado muchísimo en mi vida y siento que por más que yo le di yo ya sé a ver saquemos la cuenta hace 18 años que soy boxeador y 12 que soy boxeador profesional le di más de la mitad de mi vida al boxeo pero siempre me voy a sentir en falta por todo lo que el boxeo me generó y me dio está buenísimo que puedan canalizarlo en este box solidario entonces en el domingo este domingo en Mar del Plata en Playa Las Toscas a partir de las 6 de la tarde todos invitados que salga todo muy bien principito y gracias por la charla no por favor un lujo un placer y bueno estuve conectado dos minutos antes de empezar a hablar de empezar la charla y me enteré que por ustedes que se confirmó Canelo exactamente lo hizo ayer a través de un tweet el consejo Martín realmente muy contento todavía queda solamente por designar la sede me parece que todos queremos para quedarnos tranquilos y saber quién ganó ojalá ojalá sea Nueva York la costa este no la conozco antes de irte pará antes de irte ¿cómo lo ves a Lucas para el 27? hablamos de Matisse creo que es la mayor oportunidad que tiene Lucas de todas las veces que llegó a una pelea titular creo que es la primera en la que realmente es favorito y está preparado además porque con Víctor Postol yo sabía o sea el que conocía el boxeo el que no conocía decía no, ¿a quién es Víctor Postol? no, no, no lo va a matar no, no era así los que conocíamos boxeo sabíamos que Víctor Postol tenía créditos como para complicarlo a Lucas y bueno pasó lo que pasó pero bueno en esta oportunidad creo que Lucas está en 65-35 si se quiere es una buena noticia saber que dentro de poco entonces tenemos una gran chance de tener un nuevo campeón del mundo yo creo que yo creo que sí yo creo que sí bueno tenías hablaste justamente de la gente del Team Maidana te recuerdo que ya está confirmado Brian Castaño contra Sidruc el primero de marzo exactamente que es lo que se viene o sea es muy poquito falta la confirmación de la fecha de Narváez si no me equivoco y para vos porque estamos hablando de todos y para vos el 2018 ¿qué te depara? yo soy un luchador y siempre voy mientras el cuerpo me dé mientras el cuerpo me deje mientras yo entrene a la par de boxeadores jóvenes y no me canse o mejor dicho soporte los entrenamientos voy a seguir peleando así que yo al 2018 le apunto me gustaría hacer alguna hice dos peleas en el 2017 porque entre medio se me suspendieron dos así que me gustaría en el 2018 poder hacer por lo menos tres y bueno y tratar de seguir creciendo en este deporte ya sea a nivel nacional con alguna oportunidad fuera el luchador lucha el luchador busca siempre gracias Martín el principito Koshi por esta charla el sábado el domingo perdón todos en Mar del Plata y durante el año atentos entonces a lo que pase con tu carrera un abrazo grande muchísimas gracias viejo muchísimas gracias saludos a la mesa y nos hablamos pronto la información no se tiene una relación buscanos en nuestras redes y conectate